Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Electrodomótica Ramos. En esta oportunidad nos han traído para revisión y mantenimiento una fuente de poder, en este caso es una ATX, es una fuente para alimentación de la computadora, de escritorio. Vamos a estudiar algo sobre esta fuente, vamos a ver sus partes, por ejemplo, fíjense aquí tiene la entrada de voltaje, en este caso nos indica que esta fuente trabaja a 230 voltios, voltaje en corriente alterna, aquí tenemos el cable de poder, este cable va a ir conectado aquí, ahí lo tenemos, además esta fuente tiene aquí varios conectores, este es el conector ATX y es el que lo caracteriza pues a esta fuente, precisamente que se llame así, una fuente de poder ATX, este es de 24 pines, pero también podemos dejarlo en 20 pines, dependiendo de la máquina que nosotros vayamos a alimentar. También tenemos este conector, el conector de 4 pines que va directamente a alimentar el CPU, o sea, el microprocesador. También tenemos este conector, el conector SATA, que sirve para alimentar disco duro, por ejemplo, o también lectoras. Aquí tenemos el conector IDE, también igual, nos sirve para alimentar disco duro, selectoras. Y aquí tenemos este otro conector, que nos sirve para alimentar, por ejemplo, disqueteras. Muy bien, aquí tenemos varios cables, como pueden ver, por cada uno de ellos arroja diferentes voltajes, porque cada uno de los dispositivos dentro del case, es decir, la lectora o el CPU o el disco duro, cada uno necesita alimentarse con un voltaje determinado. Y por aquí arroja esos voltajes. Ya vamos a estudiar de cuánto deben ser los valores de esos voltajes. Fíjense aquí la fuente. Vamos a abrirla para verla. Muy bien, como pueden ver, necesita un mantenimiento aquí, ¿verdad? Está sucia, con polvo. Vamos a limpiarla. Pero además aquí pueden ver ustedes el ventilador. ¿Ven? El ventilador. Además aquí tenemos la tarjeta. Esta es una fuente de poder conmutada. Es decir, es un tipo de fuente que a través de unos diodos y condensadores va a rectificar y a filtrar el voltaje en corriente alterna que entra por aquí. Y nos va a dar como resultado voltaje en corriente directa, que es lo que se necesita para la alimentación de todos los componentes de la computadora. Y vamos a estudiar con más detalle lo que es la fuente conmutada. Así por ahora lo vamos a dejar solamente como en mención. Muy bien, entonces el motivo de este video, aparte de conocer algo sobre la fuente de poder ATX, es verificar los voltajes de salida. Entonces, como les dije, por aquí va a entrar voltaje en corriente alterna. A través de unos condensadores, diodos y condensadores, el voltaje se va a rectificar y a filtrar y se va a convertir en voltaje en corriente directa. ¿Ok? Entonces vamos a verificar esos voltajes aquí en este conector. Para eso vamos a utilizar nuestro multímetro digital y vamos a ver cómo encendemos esta fuente. Vamos a conectar aquí, vamos a conectar el cable de poder de esta manera. Y aquí en nuestro conector ATX vamos a buscar, vamos a buscar los cables negro y verde. Y vamos a hacer un puente. El cable negro es el cable a tierra, mientras que el cable verde es para el encendido. ¿Ok? Fíjense un puentecito así como este. Este cablecito lo he sacado de un trozo de cable UTP. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un puente aquí entre los cables negro y verde. ¿Ok? Estoy usando yo el negro que está en el pin si contamos, si contamos desde la derecha a la izquierda. Está en el pin 5 y el verde en el pin 4. ¿Ok? En la parte inferior. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a hacer este puentecito y vamos a encender la fuente. Vamos a conectar nuestro cable de poder a la alimentación de 230 voltios. Fíjense, la fuente está funcionando. ¿Ok? Prendido, el ventilador está girando. Ahora vamos a ver los voltajes. Bien. Estando encendida la fuente, vamos a agarrar nuestro multímetro digital y vamos a coger el cable negro el terminal de color negro y lo vamos a poner en cualquier terminal también de color negro. Bien. He escogido este terminal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Escojamos un terminal de color negro. Aquí lo tenemos. Ahí. Muy bien. Ahora sí, vamos a medir los voltajes. Por ejemplo, entre negro y naranja el voltaje debe ser de más 3.3 voltios. Entonces vamos a poner nuestro multímetro en voltaje de corriente directa. ¿Ok? Y en la escala de 20 voltios. Y vamos a buscar el cable de color naranja. Aquí está el cable de color naranja. Es el primero que está acá. Ok. Vamos a ver. Vamos a colocar bien nuestro multímetro. A ver si se aprecia ahí. Vamos a medir aquí. En el color naranja. A ver. Ahí. Ven. 3.40 voltios. ¿Verdad? Está en el rango. En el color naranja. Negro con naranja debe dar 3.3 voltios aproximadamente. Puede haber un margen de error. Vamos a ver ahora con el color azul. Con el cable de color azul nos debe dar menos 12 voltios. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Menos 11.51 voltios. ¿Se aprecia? Ahí tenemos. Menos 11.51 voltios. Está dentro del rango correcto. Muy bien. Vamos a ver con el cable rojo. Debemos tener más 5 voltios. Busquemos un cable rojo por aquí. Busquemos un cablecito rojo. Por aquí. Tenemos con naranja. A ver. Aquí. Aquí. Ahí está. Con el rojo. Tenemos que tener 5 voltios. Positivo. En este caso nos está dando 5.22 voltios. Está dentro del rango. Muy bien. Con el color amarillo tenemos que tener 12 voltios. Vamos a buscar un color amarillo por aquí. Aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Fíjense. El voltaje. 12.14 voltios. Está dentro del rango. Bien. Ahí podemos ver. Aquí con el color. Vamos a ver con el color. Este es un color. Medio plomo. 5.21 voltios. Bien. Entonces esta fuente está dando los voltajes correctos. Ok. Muy bien. Entonces esa es la manera de verificar los voltajes. En un próximo video vamos a estudiar mejor lo que son las fuentes conmutadas. Es decir, las tarjetas ya en sí. Como es que esta tarjeta realiza la función de convertir el voltaje en corriente alterna hacia voltaje en corriente directa. Eso lo vamos a ver en un próximo video. Subtítulos. Estamos en un segundo video. Vamos a ver.